que participaban de la Coordinadora Popular y Solidaria, deberán ahora ir a buscar el alimento que se canaliza a través del gobierno justamente a la ONG Uruguay Adelante, según lo que ha definido el Mides, para hablar sobre este tema y ver cómo lo están viendo. Recibimos justamente al director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez. Bueno, muchas gracias por el espacio. Todas estas instancias que den para aportar claridad son más que bienvenidas, así que de verdad, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo están viendo ustedes toda esta polémica? ¿Cómo ven el tener que pasar a ser quienes tratan directamente con estas socios populares que están en cuestión ahora? Bueno, no son las que están en cuestión, pero por ser parte de la Organización Uruguay, perdón, Coordinadora Popular y Solidaria, quedan de alguna manera en entredicho. Bueno, lo primero es ahora pasar a tratar de solucionar un problema logístico. ¿Por qué? Porque tenemos que absorber de alguna forma a las 120, 140, 160, 180. Las ollas que sean parte de la Coordinadora, que todavía no es claro cuántas son, tienen que poder recibir los insumos. Eso viene siendo la premisa central desde el momento que se nos comunicó que se iba a dar de baja este formato de tener a la Coordinadora como un intermediario válido. Ustedes hasta ahora le daban todo a la Coordinadora para esas ollas. Nosotros tenemos en Uruguay adelante dos universos de llegada. Uno que es directo, que son de 265 iniciativas que vienen a retirar entre jueves y viernes a Uruguay adelante. De estas iniciativas nosotros tenemos justamente todos estos datos que nosotros estábamos pidiendo, que es cuándo cocinan, dónde lo hacen, cuántas porciones entregan, cuántas son de merienda y cuántas son de olla. Por otro lado tenemos el universo de llegada indirecto que le llamamos nosotros, que es a través de la Coordinadora Popular Solidaria. Este universo retira o retiraba hasta el viernes pasado, lo hizo, en el galpón de Uruguay adelante, a media cuadra del hipódromo de Maroñas, unas 20 toneladas por semana. Bueno, estas 20 toneladas las retiraban en camiones de la Intendencia que iban al Mercado Modelo y del Mercado Modelo a la semana siguiente, los miércoles en general, se distribuían a los centros de acopio regionales que tiene cada una de estas redes que forman parte de la Coordinadora de Hoyas. Este trabajo que se venía haciendo de, digamos, de logística en etapas, con distintos eslabones en la cadena, lo que pasa a tener ahora es una logística mucho más directa y de menos eslabones en este proceso. ¿Cuál es el tema de fondo? Pasa a ser cómo estas ollas logran hacerse de los insumos de Uruguay adelante. Y ahí el tema central es que nosotros no le podemos imponer por la fuerza a nadie al recibir nuestros insumos. Es más, Esteban, con quien veo que compartimos la pasión por el fútbol y terminaremos abrazados en el Francine en algún momento, es parte de una red que no recibe insumos de Uruguay adelante. Es miembro de la Coordinadora, pero ellos deciden no recibir insumos de Uruguay adelante. Así como ellos puede haber otras ollas que pretendan no recibir los insumos de Uruguay adelante y están en todo su derecho. Nosotros lo que hemos, digamos, tratado de hacer prevalecer desde todo momento fue la libertad que tiene cada uno a la hora de recibir los insumos y de trabajar como le parezca. Nosotros hablábamos la semana pasada con Esteban, Esteban explicaba justamente eso, que Ollas del Sur no recibe insumos de Uruguay adelante. Él decía que tenían una organización que les daba y que esas ollas sí podían, digamos, autosustentarse si se quiere. No obstante, decían, bueno, había otras ollas que no estaban recibiendo los insumos adecuados. La pregunta es, ¿qué pasa con esas ollas en este momento? Porque se cortó el viernes el suministro, el viernes que viene tocaría, digamos, la nueva tanda de insumos y la logística se está armando. Exacto. En esto lo que tenemos también, o sea, lo que se tuvo en cuenta también es que los insumos del viernes pasado se reparten esta semana. O sea, tenemos esta semana para ordenar la logística para que los insumos lleguen a cada olla la semana que viene. O sea, tenemos, digamos, entre 7 y 10 días de insumos teóricamente cubiertos. El problema es que no sabemos dónde están cubiertos. Porque lo que veníamos pidiendo era estos datos de saber dónde están estas ollas, cómo trabajan para poder saber a dónde tenemos que llegar. Esa misma información ustedes se la facilitaron al Mides. Esa nosotros la tenemos compartida con ellos prácticamente en tiempo real. Nosotros tenemos una base de datos que se actualiza constantemente y el Mides tiene acceso, tiene un usuario dentro de lo que es el documento y puede acceder ahora, si quisiera, puede entrar a la base de datos de Uruguay adelante y ver cuáles son las ollas, dónde están, quiénes son los referentes y en qué formato trabajan. Una de las cosas que dijo el Ministro Lema ayer es que algunas de las ollas que estaban en el listado de la Coordinadora Popular y Solidaria ya estaban trabajando directamente con ustedes. ¿Ustedes saben cuáles son y lo tienen claro eso? Ese cruzamiento hasta el momento lo hizo el Mides directamente porque la Coordinadora le pidió al Mides que no nos comparta los datos. Como parte también, por lo que venimos viendo en medios, de la supuesta ofensiva que realizamos desde Uruguay adelante para hacer que las ollas de la Coordinadora se vengan hacia Uruguay adelante. Ellos han señalado varias veces que ustedes nos han llamado a referentes de ollas en función de los datos que se han compartido para decirles que se pasen a Uruguay adelante. Lamentablemente estos días estamos con otros problemas arriba de la mesa y no he podido ir a hacer la denuncia penal por este tema, pero justamente no puede pasar que este tipo de cosas se digan al aire tan libremente. ¿Vas a presentar? Vamos a presentar. Pero no es la primera vez que lo dicen, ya lo venían diciendo desde el año pasado. Claro, pero llega un punto donde decís basta. Y en este tipo de cosas nosotros lo que venimos diciendo, es más, tengo mensajes de ellos diciendo no, pero capaz que fue una confusión porque cada vez que se nos dijo esto les dije por favor tráiganme las pruebas porque yo lo que necesito saber es si alguien de Uruguay adelante está haciendo esto, tengo que agarrar y realmente tengo que tener una charla muy seria con él o ella porque este tipo de situaciones no pueden tener cabida. El teléfono de Uruguay adelante oficial no tiene prácticamente llamadas de salida. Tiene una llamada de salida en ocho meses para atrás. Nosotros recibimos llamadas únicamente desde ese teléfono. Desde el mío pueden agarrar, investigar lo que quieran, lo pongo a disposición y los otros teléfonos de Uruguay adelante están a disposición para cualquier tipo de acción que se crea pertinente contra este tipo de cosas porque realmente llega un punto en el cual te indigna tener que salir a decir cosas que parecen obvias y que terminan siendo parte de un loop discursivo donde cuando se va por un lado se sale hacia otro. Cuando se llega a este otro pasás a otro nuevo y nunca terminás de entrar a lo que debería creo yo humildemente ser el centro de la discusión y es cómo hacemos que las personas que lamentablemente tienen que ir a una olla popular o un merendero dejen de ir ahí lo antes posible y que mientras que están ahí los podamos atender de la mejor manera que se pueda. Ahí quería ir porque estas personas que como decís lamentablemente tienen que ir a comer a una olla o un merendero y que ahora quedaron por fuera del sistema porque se deja de dar ese apoyo ¿cómo hacen para acceder a los alimentos ahora? ¿tienen que comunicarse con ustedes? ¿qué tienen que hacer? Bien, lo que venimos hablando justamente con el Mides es cómo poder hacer de esto un proceso lo más ágil posible. Tienen una opción que ya empezó ayer que es comunicarse directamente a Uruguay Adelante buscan el teléfono de Uruguay Adelante nos buscan en redes nos contactan y pasan a ser parte de lo que es esta primera etapa de ingreso a lo que es la red de distribución de Uruguay Adelante. Cabe consignar que Uruguay Adelante antes de darle entrada a cada olla la visita previamente para poder verificar que efectivamente trabajan en la zona. En este caso en particular se le va a dar entrada y se va a ir dando en estos próximos días las visitas correspondientes ¿por qué? Porque pretendemos de nuevo hacer un voto de confianza en todas las iniciativas que quieran hacer la migración como lo hicimos durante un año en datos que no llegaban. A ver, cuando el ministro habla de que se pierde la confianza va de la mano de que también nosotros venimos pidiendo estos datos de hace rato. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que después tenemos que ir y poner la firma cuando nos dan un montón de plata y esa plata hay que rendir cuentas. Nosotros cada seis semanas estamos rindiendo cuentas de en qué se gasta. Ahora vamos al fondo de la cuestión pero la pregunta me surge ¿no es un poco apresurada la forma en que se ejecuta la decisión pensando que en el fondo estamos hablando de gente que está yendo a ollas porque no tiene para comer y esa gente está totalmente por fuera de la discusión política? Y tenemos que el mismo día que cesa el ultimátum se cesa con la entrega de insumos y a partir de ahí se empieza a ver la logística de a ver cuáles son las ollas que supuestamente no tienen la información adecuada para saber cuáles son y cómo se distribuye eso con lo cual uno puede suponer que se puede pasar esos siete días perfectamente y va a haber ollas que no van a estar recibiendo los insumos. Bien, en cuanto a eso tenemos dos partes. Una, que es que previo a esta entrega de datos aquellos famosos datos de solidaridad.uy que estaban publicados y eran públicos a la vista de todos nosotros los descargamos de la web, obviamente no estaban los datos que necesitábamos. Sí tenía el nombre de las ollas y los lugares donde estaban. De esa base de datos nosotros vimos que la mitad prácticamente son ollas de Uruguay adelante de la cual tenemos la información. Otros tantos no existían otros tantos no unos cuantos no existían y algunas estaban repetidas. Entonces venimos de un análisis previo de por lo menos dónde es que pueden estar algunas de estas ollas. Ahí corregime la información que hay por lo pronto el último informe de solidaridad.uy lo que tiene es un listado de iniciativas y después algunas de ellas están activas y otras no. Eso forma parte del informe. Creo que no está discriminada en la lista entera cuáles son las que están activas y cuáles son las que no. Exactamente. A ver, en este informe particular en el listado que se da se marca como que las que están ahí son activas que son las que terminan dando aquella suma de un millón doscientas mil porciones mensuales. Frente a eso fue el primer análisis que pudimos hacer tanto el Mides como nosotros independientemente analizamos eso. Llega esta nueva partida de información lo que tengo entendido es que esta información llega con los números de teléfono de los referentes por lo que una semana debería ser tiempo más que suficiente para contactar a todos los referentes. Estamos hablando de 180 ollas así sean 200 250. Uruguay Adelante tiene 265 ollas y si el día de mañana ponemos un equipo de 10 personas a llamarlas en un día lo vamos a tener pronto. Cada olla de todas maneras tiene la posibilidad de comunicarse con el Mides o con Uruguay Adelante para registrarse de alguna manera o dejar constancia de que necesita los insumos. Exactamente. Eso es lo que tratamos de entablar como punto de partida en esta nueva etapa donde nosotros pusimos por delante que el tratar de darle todas las facilidades posibles a quienes quieran venir. ¿Qué tiene que hacer una olla hoy para que le faciliten insumos? Nos contacta nos dice dónde está nos dice la cantidad de insumos que necesita y pasa a ser en forma provisoria obviamente durante unos días hasta que logremos visitarla ahí se concretará o no el apoyo constante de la red de Uruguay Adelante en lo que es la entrega directa. Dentro de esto también entra el acuerdo con el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa todavía no tuvimos la reunión nosotros la tenemos hoy 17, 30 horas va a ser parte de este mecanismo de entrega por lo que estuvimos reunidos ayer con la gente de logística del Mides se pondrían varios camiones camionetas como dice el Ministro y con esta infraestructura podríamos repartirle sin problemas entre jueves y viernes mismo de esta semana los insumos necesarios a las ollas que sean parte cuando decimos contacta que es a través de un teléfono para facilitarlo y a través de redes sociales exactamente me queda una duda de cuántas toneladas de comida se le llegó a dar a la coordinadora sin saber cuántas ollas administraba o cuántas porciones facilitaba bueno haciendo un voto de confianza en sus dirigentes o sea sin conocer la información que se le solicitó cuántas toneladas de comida le dio 1600 toneladas 20 por semana durante un año me parece que es una cantidad de comida suficiente como para estar pretendiendo datos para saber cómo se administran esos recursos me parece que es parte de lo que es la responsabilidad nosotros cuando tratamos de hacernos cargo de este proyecto la primera intención no fue hacernos cargo nosotros lo primero que presentamos fue un proyecto para que el gobierno lo llevara adelante la segunda intención también fue para que el gobierno lo llevara adelante en tercera instancia dijimos bueno nosotros creo que después del tiempo que llevamos en la cancha podemos hacernos cargo y en ese formato es que venimos trabajando eso implica una responsabilidad y esa responsabilidad debería haberse solicitado mucho antes incluso se solicitó desde octubre desde octubre del año pasado nosotros lo estamos solicitando desde octubre lo estamos solicitando ahora de todas formas conviene aclarar porque hablamos de la coordinadora como una especie de intermediario en realidad estrictamente Uruguay adelante es un intermediario la coordinadora en realidad son ollas que están organizadas y la coordinadora es como la forma en que se organizan para tomar decisiones las propias ollas vos perteneciste de hecho a esos grupos sabes mejor que nosotros de hecho como trabajan vos entendés que le estabas dando porque se siembra un manto de suspicacia y yo entiendo que es importante que tengan la información porque son recursos públicos y obviamente hay que saber cómo dan pero queda como toda la coordinadora envuelta en un manto de suspicacia cuando lo que tuviste fueron iniciativas populares de vecinos que estuvieron durante dos años y medio poniéndole el pecho a la pandemia a la pandemia al principio ahora ya no estamos en pandemia hace un rato largo y las ollas siguen ahí y en muchos casos cubriendo con sus propios recursos o consiguiendo recursos de los vecinos para darle comer a esa gente que no tenía para comer ¿no? digo porque es incómodo el tema para todos los actores me parece pero también que quede ese manto de suspicacia sobre vecinos que estaban haciendo actos solidarios es como complejo de instalar como discurso ¿no? es que es duro y por eso justamente es que nosotros por ejemplo venimos tratando de encontrar la salida de esto sin llegar a este punto es un año de tratar de llegar de encontrar una salida donde lamentablemente los que trabajan bien son la gran 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 mayoría y terminan enchastrados o con un manto de duda sobre su labor por este tipo de acciones pero vos entendés que hay gente que se está quedando con esos recursos y que no se los está dando la gente que lo necesita no tengo pruebas si las tuviera te puedo asegurar que no estaría haciendo esta la conversación y estaríamos en otro plano ahora otra de las dudas que siguen quedando más allá de si está bien o no que la coordinadora o los responsables de la coordinadora porque como decía Nico acá hay un montón de gente que trabaja y que le pone el cuerpo a todo esto desde hace unos años que son vecinos que le llevan comida a otros vecinos que no tienen para comer y entonces eso termina quedando en un lugar mucho más abajo de lo que es la discusión política de si le das más le das menos que realmente a veces cuando estamos hablando de esto es difícil de abordar porque parece que nos olvidamos de que hay gente que no tiene para comer y que tiene que ir todos los días a una olla de mañana al mediodía de noche para agarrar un plato de comida es indignante sí entonces justamente en este sentido quiero decirte el gobierno el Mides directamente no tiene los recursos propios para saber cómo y dónde funcionan estas iniciativas hacer los controles ver si alguien se está efectivamente quedando con algo que no es propio para que no pase justamente lo que decía Nico de alguna manera que quede envuelta en toda una situación de duda un montón de gente que trabaja que pone lo mejor de sí que da de su de su compra del almacén un montón de comida para otra gente que no tiene para el vecino que no tiene no sería más fácil hacerlo de otra manera o sea no hay forma de que el gobierno lo haga bueno justamente la semana pasada se salió a ver este tipo de cosas el tema de fondo acá lo que está digamos por debajo es el tema de confiar en la buena fe del otro durante mucho tiempo confiamos en la buena fe de lo que era nuestra contraparte dentro de este circuito de intermediación donde claramente somos ambos intermediarios en este en este proceso pero tenemos una diferencia uno de estos intermediarios es responsable por lo que hace y el otro no ahí es donde donde radica el centro del problema que tenemos entre los intermediarios llamémosle lo peor de esto es que se pierde el foco de eso de que estas personas que son las que están todo el día metiéndole para poder agarrar y llevarle un plato de comida a sus vecinos y que son los que realmente importan acá en esto las personas quedan atrapadas en un discurso y en una lucha de la cual la gran mayoría les puedo asegurar la gran 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 mayoría son ajenos a este tipo de cosas nosotros tenemos la suerte de que quienes son parte de Uruguay adelante digamos centran su labor en darle de comer a sus vecinos y más nada dentro de la coordinadora estamos convencidos que la gran mayoría de las personas lo centran en eso el tema es cuando quienes hablan por esas personas centran el discurso no en la comida sino en otro lugar entonces quienes están representando a estas personas son los que han venido desviando el foco y sobre todo porque hemos hablado con varios referentes ellos entregan los datos estos datos que estamos pidiendo por eso es que se genera tanta indignación también desde las ollas que dicen ¿cómo que nos van a cortar? si nosotros estos datos los entregamos pero el problema es que se entregan y de cierto punto hacia allá no entonces durante mucho tiempo se hizo un voto de confianza en que esto iba a tener una solución amigable ahora no tiene un director en realidad por lo que han dicho toman decisiones de manera horizontal y eventualmente las iniciativas que quieran salirse de la coordinadora se pueden salir e irse con Uruguay adelante y ha pasado entonces digamos uno puede suponer que la decisión de no dar los datos hasta el sábado que el sábado aparentemente los entregaron eso fue lo que dijo el ministro era una decisión tomada colectivamente no es que haya ollas o habrá algún caso quizás de los que no estaban de acuerdo pero mayoritariamente no hay ollas rehenes o iniciativas rehenes porque la coordinadora son esas iniciativas sí ahí tenemos que entrar en un tema de representatividad y si realmente todas las ollas terminan yendo a los plenarios terminan aguantando todos los plenarios hasta el momento de votar se pueden ir totalmente totalmente y entonces las que están ahí voluntariamente las que se quisieron ir ya se fueron exacto totalmente y en ese marco es que nosotros también apelamos a que quienes quieran venir a Uruguay adelante vengan voluntariamente porque realmente nosotros no pretendemos imponerle una decisión a nadie pero a ver los insumos están lo que no podemos seguir haciendo es entregarlos a ciegas nosotros nos terminamos haciendo después de un año de solicitarlo creo que igual es de orden dar dar esos datos y también hay una cuestión de eficiencia del Estado de si es conveniente que dé recursos para sostener ollas y además active un mecanismo de control de datos cuando se los podría preguntar y facilitar porque en realidad tampoco son datos de Marte son cuántas ollas trabajan cuántos platos dan un año aparece información y es llamativo que aparte se dice que están el tema es que pasó por una decisión no darlo se pregunta de manera porque el proceso en realidad se da de esta manera se pregunta de manera natural se solicita la información hay una resistencia a darlo aparece toda la etapa de la palabra ultimátum pasan dos semanas se cumple el plazo no se dan se dan después se dan mal pasó un año desde la primera solicitud ahí no están pidiendo están recibiendo recursos lo que necesita saber el estado por un tema de eficiencia también es a cuántas ollas estamos asistiendo con estos insumos totalmente es cuestionable yo lo entiendo de cambio de tema los colegas de Montevideo canal TV Ciudad decían que usted cobra un sueldo siendo que un ONG no puede el director cobrar un sueldo es así es así es más nos enteramos de esto hace un par de meses porque teóricamente cuando se inician los trámites para tener la personería jurídica se iba a hacer la solicitud de que este tipo de cosas se pudiera nos habían comunicado le habían comunicado a quienes lo hicieron que se podía cuando nos avisan que no les pido que por favor empecemos los trámites para regularizar esta situación y en eso estamos lamentablemente los tiempos de este tipo de cosas llevan más de lo que deseamos pero en eso estamos desde hace unos dos meses y digamos es bien concreto Uruguay adelante no está para así como no estamos para esconder estamos para agarrar y regularizar este tipo de situaciones se dijo también de que queríamos agarrar y salir de la ONG para seguir cobrando me parece una chicana a ver no es que queramos seguir siendo de la ONG o seguir cobrando queremos seguir trabajando porque Uruguay adelante lo creamos con un fin bien concreto que es tratar de ayudar a las personas que hoy por hoy dependen de una situación de asistencialismo a que puedan salir de eso creemos que estamos trabajando con ese foco y estamos haciendo realmente muchísimo a ver no es para agarrar y poner acá arriba de la mesa afortunadamente me han llegado muchas ofertas de trabajo en este tiempo eso implicaba dejar a Uruguay adelante rengo en un montón de cosas decidí ganar mucha menos plata de lo que podía ganar en otros ambientes y seguir trabajando en esto ¿te dedicás todo el día a esto? además tengo mis otras actividades las cuales claramente quedan muy muy de lado frente a este tipo de situaciones porque por ejemplo tener que estar desde el viernes de tarde hasta el martes de mañana resolviendo situaciones logísticas o cuasi estar envuelto en situaciones cuasi políticas sin ser además parte de ninguna de ninguna estructura política claramente no solamente que saca tiempo eso ni que hablar sino que además te restringe por un lado lo que es la capacidad mental de poder enfocarte en otras cosas y obviamente que te puedo asegurar que los clientes que antes me veían de una forma después de lo que está saliendo en redes me ven a estar viendo de otra ¿cuál es tu otra actividad? yo soy asesor en marketing y antes de venir al país trabajaba con eventos deportivos dentro de marketing deportivo y hasta el momento venía empezando a emprender dentro del desarrollo inmobiliario estaba trayendo inversores de afuera del país porque de los años que vivía afuera logré generar buenas relaciones logré entablar un vínculo hacia el Uruguay con amigos que que viven afuera y por lo menos hasta ahora la idea era seguir trayendo capitales al país para poder desarrollar lamentablemente esto está un poco complicado ¿tu hermana está en la misma situación de incompatibilidad que vos? y una persona más dentro de Uruguay y una persona más y en el convenio con el Mides estaban previstos que parte de ese dinero no sea solo para insumos sino que también sea para estos salarios no guarda no, no por eso está bien preguntarlo antes de la suplicar exacto el 100% de los recursos que van a Uruguay adelante se gastan en insumos el dinero que banca la estructura viene de afuera viene de donaciones ahí va la fundación aparte aparte de recibir y gestionar el dinero tiene otras otras donaciones que a partir de las cuales es que se pagan asociación civil sin fines de lucro fundación es otro tipo de organización no gubernamental dentro de lo que es asociación civil sin fines de lucro lo que implica es que así como se puede recibir dinero lo que no hay es un reparto de ese dinero entre los los miembros lo que sería en una empresa los accionistas bueno lo que son los miembros de la ONG no se reparten si al final de un ejercicio económico hubiese dividendos eso es lo que implica ser una asociación civil sin fines de lucro después que pueda tener empleados es parte de cualquier funcionamiento de ONG todas las organizaciones que están dentro del marco legal tienen empleados entonces en este panorama está bueno remarcar que una cosa son los los recursos del Estado y se usan en un 100% para la compra de alimentos y no es como salieron a decir por ahí ahí está usando la plata de los pobres para enriquecerse ahora el balance de todo porque yo me pongo en el lugar de la gente que mira y sigue esta polémica que ya lleva semanas ¿es otro terreno de la lucha de Partido Nacional Frente Amplio Uruguay adelante por el Partido Nacional la coordinadora por el Frente Amplio? si fuera así sería faltarle el respeto pero no es en exceso para que voy a eso a quienes son parte de Uruguay adelante y son militantes del Frente Amplio entonces si Uruguay adelante fuera una herramienta del Partido Nacional ¿cómo puede tener gente que milita explícitamente en el Frente Amplio siendo parte de Uruguay adelante? ¿son muchos? son más de la mitad entonces realmente no entiendo que se quiera hacer parecer eso bajo una óptica bueno recién miramos a Gandini decir que la coordinadora era parte del esquema del Frente Amplio a ver la coordinadora si tiene una clara línea ideológica y es más acá solicitó unirse a la intersocial entonces hay una clara línea ideológica de por dónde va la coordinadora no necesariamente es político partidario totalmente pero por el otro lado tenés un Uruguay adelante que no por oposición tiene que quedar marcado como en la vereda de enfrente no pero en los hechos lo que sucede es que el gobierno defiende a Uruguay adelante el Frente Amplio defiende a la coordinadora inevitablemente no todo el Frente Amplio en esto también hay que ser súper cautos de ver que no todo el Frente Amplio defiende a la coordinadora es más te diría que la gran mayoría del Frente Amplio no defiende explícitamente a la coordinadora y se ha llamado a silencio en un montón de situaciones porque realmente lo que se decía recién hay un montón de situaciones que rompen los ojos que tendrían que ser de determinada forma y no están siendo entonces mucha gente que justamente por creer que se coincidía ideológicamente con determinado movimiento se enfiló detrás de esas personas se tuvo que desmarcar porque es indefendible el no entregar los datos de cómo se utilizan los recursos públicos entonces no podemos generar esa falsa dicotomía porque realmente el ser neutral porque realmente a Uruguay Adelante lo concebimos como una organización neutral de personas libres que pueden agarrar y defender después los modelos políticos sociales que crean convenientes pero adentro de Uruguay Adelante se viene actuando por fuera de este tipo de chiquiteces porque realmente ahora Santiago a propósito de eso justamente vos ponías la palabra chiquiteces yo estoy ya blanqueo para mí la información se debería compartir es mucho más transparente para todos no me estoy oponiendo a eso pero sí me parece y creo que eso también es evidente para todos que lo más importante de todo más allá de toda la disputa es que el alimento llegue a las ollas que están haciendo falta porque vos no estás poniendo en discusión que las ollas no son necesarias las ollas son necesarias entonces lo más importante debería ser eso una vez que tiene una reunión el miércoles está la discusión de si el ultimátum el viernes sí o no la información llegó el sábado a partir de esa información se pueden sacar algunas conclusiones la coordinadora dice que era información preliminar que no estaba completa pero que se apuraron para poder entregarla es parte de la discusión no podía mantenerse un canal de diálogo entre las tres partes para evitar esta situación de que ahora no sabemos porque vos decís bueno se va a solucionar pero está en construcción la logística para ver si llega a todas las ollas que lo están necesitando el alimento o hubo otra manera o otros plazos para asegurarse una transición en la cual no esté ese riesgo de que algunas ollas eventualmente no reciban el alimento que necesitan este es el momento donde claramente no soy políticamente correcto Nicolás no se podía mandar un mail el viernes diciendo que se estaba procesando estos datos y que en el correr del fin de semana o de la semana que viene se iban a entregar o llamar por teléfono y decir preguntar los datos los van a mandar o no los van a mandar Corrales dijo el jueves acá que los iban a dar te vi en la tele diciendo que los iban a mandar porque no los mandan no van el sábado tengo entendido que se hizo tengo entendido que esa llamada existió al margen de eso esta situación es producto de cuantas situaciones previas contigo mismo tuvimos una situación muy compleja en la radio donde vimos que claramente el marco de acción conjunta no se viene dando desde hace rato pero no porque no queramos nosotros venimos poniendo sistemáticamente una y otra vez una opción de diálogo arriba de la mesa venimos poniendo una y otra vez la puerta la abrimos para poder pasar y trabajar en conjunto porque justamente el foco tiene que ser esto de que las ollas reciban lo que quieren perdón porque quizás no todos lo tengan presente estás refiriendo a una entrevista en conjunto que se hizo contigo y un representante de la coordinadora en la cual digamos quedaban a la vista todas las diferencias que mantenían las interpretaciones porque ahí está el discurso de que desde la coordinadora vos entendés que desde la coordinadora no se quiere ningún tipo de colaboración con ustedes que se les había ofrecido por ejemplo firmar juntos solicitudes de insumos y que no se había hecho a eso te estaba refiriendo exactamente y que además este tipo de situaciones a ver hemos tenido infinidad de charlas nosotros no charlamos únicamente a través de los medios a través de los medios es la situación que menos queremos tener porque realmente desgasta mucho para los que estamos en medio de esto estar en los medios así como es una oportunidad espectacular de poner claridad en temas fundamentales que la tengan por otro lado nos saca el foco de donde queremos trabajar entonces nosotros de verdad que tenemos un montón de instancias ellos vienen todos los viernes a retirar insumos a la puerta de Uruguay adelante y tenemos la mejor de las relaciones con quienes vienen a retirar los insumos se los cargamos nosotros en el camión entonces hay instancias de diálogo miles el tema es que llega a un punto donde realmente se llega porque quienes forzaron esta llegada lo determinaron así ¿tú sabes hace cuánto el Estado pensó o diseñó un plan de contingencia advirtiendo esta situación de falta de información que ya viene hace un año? no o sea la verdad no realmente me encantaría decirte que sí pero no hay un caso en la floresta de denuncia penal por manejo ustedes ven que esto tiene algo que ver puede ser parecido no porque es más más te diría este caso de la floresta iría te podría decir te podría decir que va de la mano si las ollas que están ahí fueran parte de la coordinadora esas ollas eran parte de Uruguay Adelante se vino a buscar los datos es más se nos avisa de una irregularidad vamos la confirmamos lo que le corresponde a Uruguay Adelante es decir bueno este tipo de situaciones no va más ¿por qué? porque no comprobamos ni venta de insumos comprobamos que los insumos no llegaban a destino como no llegaban a destino se elimina estas ollas de la digamos de la red de asistencia y Uruguay Adelante no presenta la denuncia penal no nos corresponde porque no nosotros no comprobamos ningún delito si hubiésemos comprobado un delito pueden estar seguros de que estábamos atrás de eso pero ahí la distribución ¿cómo debía darse? después de Uruguay Adelante ¿qué otros eslabones había? había una red que es la red bueno entre comillas es la red de floresta que venían a través de de camiones a buscar se distribuía a través de lo que es el CCA ¿sí? en algunas ollas de esta zona algunas de esta zona no estaban funcionando y se llevaban los insumos igual por lo tanto se definió cortarlos después lo que terminó trascendiendo fue por suerte nosotros hacemos esto antes de que trascienda públicamente y políticamente sobre todo es que parte de quienes estaban realizando esto son personas políticamente expuestas o sea son concejal edil no sé bien digamos porque realmente he tratado de mantenerme lo más al margen de lo que de lo que es estrictamente el terreno que maneja Uruguay Adelante que es el terreno de la logística y de la entrega entonces en eso nosotros cuando vienen a pedirnos los detalles entregamos todos los remitos está quien firmó cada una de esas entregas y eso sí ya pasa a otro terreno y más te digo si realmente fuera parte de lo mismo tendrían que ser ollas de la coordinadora siguiendo esa lógica de pensamiento muy bien Santiago Pérez director de Uruguay Adelante muchas gracias por su entrevista a ustedes muchísimas gracias nosotros tenemos muchas gracias